...y mantenga las manos y sus brazos, pies y pies dentro del barco, y cuide los perfumos. Gracias. Welcome to It's a Small World. For your safety, please remain seated throughout your voyage, keeping your hands, arms, feet and legs inside the boat, and please watch your children. Thank you. Bienvenidos. Para su seguridad, permanezca enseñado y mantenga las manos y sus brazos, pies y pies dentro del barco, y cuide los perfumos. ¡Muchas gracias! ¡Oh my God! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.